¡Suena bien! El folclor se baila tipaqui, tipaqui Empezó como jugando Empezó como jugando Nunca pensé enamorarme de ti, mi vida De tu corazón bañoso De tu corazón traicionero Fue herrón de mi vida De enamorarme de tu amor Fue herrón de mi vida De enamorarme de tu amor De tu corazón bañoso De tu corazón belgiroso De tu corazón bañoso De tu corazón belgiroso ¡Salucha, salucha! Julio César Guillermo Con las rutas de Huancayo, Lima Y Guaduco ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue bailando tipaqui! Pásame coche y yo me abaste Quiero ayudar por tu amor Pásame más o menos Yo quiero sufrir tu amor De tu corazón bañoso De tu corazón mentiroso De tu corazón bañoso De tu corazón mentiroso De tu corazón bañoso De tu corazón bañoso De tu corazón bañoso Mentiroso De tu corazón bañoso De tu corazón bañoso De tu corazón bañoso Tío Quilcas Brecastado masserreyes Y siempre cordallos ¡Escruyó la grabación Es mazurreyes! ¡Sigue! 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 ¡Sigue el ritmo, sigue el calor! ¡Floremblino он canana! ¡CAMSCHAY FAMILIA! ¡Así, así! ¡Gracias por ver!